Hoy en día hay tantos estímulos a nuestro alrededor, tantas voces queriéndonos indicar cómo vivir, qué hacer, la mejor herramienta, la mejor postura, que pareciera que el silencio y la quietud fueran un lujo. Hoy la práctica consistirá en contemplar en silencio quién eres hoy, dónde estás y encontrar asentamiento en esto, aquí y ahora. Entonces colócate en tu posición favorita para meditar y a continuación te guiaré durante los primeros minutos para que te asientes y pondré un audio que grabé en la selva, por allá en Yucatán, donde hay varias aves y animales para que prestes atención y tengas un elemento a cual volver cada que la mente te abrume o te distraiga. Así que vamos a comenzar. Primero acomoda tu postura, ajusta cualquier incomodidad inmediata. y cuando estés listo, lista, inhala profundo por tu nariz lentamente hasta llenarte al máximo y con un suspiro por tu boca exhala. Repite si lo necesitas. Disponte a escuchar todo a tu alrededor como si fuera una canción que no puedes controlar. Así cualquier sonido que forme parte de tu práctica. Relaja tu rostro. Permite que entre los dientes superiores e inferiores haya un espacio, la mandíbula relajada. Tus hombros relajados, tu esternón amplio. Tu abdomen lo suficientemente activo para mantenerte en la postura con el mínimo esfuerzo. Y tus piernas también relajadas. Suelta hasta los pies y los dedos de tus pies. Si sientes tensión en alguna zona del cuerpo como las manos o los hombros, activa, tensa y exhalando suelta. Y cae en la relajación de esa área. Ahora, activa una respiración tranquila, diafragmática. Que se expanda ligeramente el abdomen y las costillas a los costados principalmente. Que tu respiración sea tan lenta y sutil que ni siquiera los hombros se levanten al tomar la respiración. Y asiéntate. Comienza a escuchar los sonidos a tu alrededor. O los del audio. No pienses mucho que es lo que más te llama la atención. Solo escúchalo. Y cada que te distraigas, solo vuelve a prestar atención. Ahí está el mérito de tu meditación. Cada que te des cuenta, solo vuelve. Sin culpa, ni castigo. Sin perder el tiempo. Y disfruta de los próximos minutos de práctica. . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. que tu práctica haya sido fructífera y que tengas un excelente día. Namasté. Namasté. Hasta luego.